Y lo encuentro fran tirado en el piso, hecho un bollito llorando, que no es usual en el que llore. Cuando yo llego ya estaba un acta en el escritorio y le digo yo no voy a firmar nada, yo solamente vengo a pedir los datos. Le digo porque ustedes violentaron a mi hijo, le digo. Violentaste a mi hijo, estaba la maestra, la vicedirectora y la directora. Me dijeron yo no te voy a dar ningún dato, me dijo la vicedirectora. Y me dijo, le digo pero vos violentaste a mi hijo, le pegaste a un niño de 6 años que tiene autismo. ¿Sabes su condición? Y yo decía cero, estuve predispuesta a cualquier cosa. Me respondió fue autodefensa, autodefensa propia. Y yo ahí como no me querían dar los datos salí a Afro y llamé a la policía. La policía vino, le dieron los datos, me dieron el número de la inspectora de la zona del colegio, llamé, no me atendía. Ahora yo vine, estoy acá en el colegio porque vine a hablar con ella y me dijeron que van a tomar cartas en el asunto, que van a ver cuál es el procedimiento a seguir, que Fran tiene que no faltar al cole. Pero como yo le explico a Fran, no va a venir, no puede venir porque lo tengo mal. Estas situaciones a él lo ponen mal. Fran es diagnosticado con TGD. Sí tiene episodios violentos de su mismo trastorno. Es una lucha día a día. Creo que las madres que tienen un hijo con discapacidad y de estas condiciones saben. También saben que yo lo llevo a terapia todos los días, hago todo por él. Que es lo más importante para que él tenga una vida digna. No estoy diciendo tampoco que la señorita sea una mala maestra. No lo estoy diciendo. Pero con mi hijo sí se comportó de mala manera. Una manera que no es adecuada. Porque desde el momento cero me tendría que haber llamado ella a mí y decirme, mamá, paso esto y esto. Con la reacción de la inspectora y lo que te dijeron, estás un poco más tranquila. En realidad no estoy triste por las situaciones que pasan. Porque la sociedad en vez de incluir a estos niños, los excluyen. Y yo como mamá estoy cansada de tener que dar explicaciones de su condición. Y no podemos llevar un cartel colgado y decir, tengo un niño con autismo, va a reaccionar de esta manera, tenga cuidado. No, porque la sociedad también tiene que incluir. Él también tiene derecho de ir a un colegio normal. Él también tiene derecho de ir a un parque. Él también tiene derecho, como cualquier niño tiene derecho.